Estamos en Castelar y Picanillén. El desastre que hace tres meses aproximadamente. Se rompió el caño acá, acá. Volví de vuelta. Y el desastre acá de agua. Hay tres caños rotos. Y no puede arreglar la municipalidad. Hay una greda que los chicos van al colegio, a la escuela 50, al jardín. No pueden más pasar. Pasan arriba de la vereda, peligro quebrarse una persona. Así que es un desastre usted. Allá está el desastre más grande. Y acá ve la rotura. Ve la rotura. Prácticamente, señora, usted me decía, recién tienen una especie de río. Sí, parece el río Reconquista. Y aparte que no es continuo eso que está saliendo el agua. No podés ir por la calle porque te refalás y te caes. Yo, la vez pasada, cuando también se rompió ahí, también vinimos a arreglar. Y se arregló dos días o tres y al segundo día estaba roto de vuelta. ¿Cómo es vivir y tener esto en la puerta de tu casa? No, es un desastre. El tema es que yo vivo día por medio haciendo los reclamos a APSA. Y lo único que te dicen es, bueno, su número de reclamo, póngale barra uno. Llamarle otra vez, barra dos. Y así voy, ya va la doce. Con fecha, hora y todo. Es más, antes de ayer me encontré una camioneta de APSA acá en la esquina. Aquí se paré. Porque le dije, le digo, así no hagan el arreglo. Por favor, que vengan a cortarla. Y después cuando se le antoja, que lo acomoden. Pero por lo menos para que no siga, porque no es solamente la pérdida de agua. La salida de los coches, de las casas, se hunde la mitad de la rueda. Es un desastre. Ahora dice que viene un jefe de APSA. Le dijo el presidente en los seis momentos hoy a mi señora. Viene un jefe de APSA que lo va a avisar qué día viene. Y va a venir a mentir, porque otra cosa, las cloacas rebalsan en todos lados. Yo no sé, a este barrio, Villa Muñique, pagamos los impuestos. Tanto el señor intendente que prometió tanto, tanto. Sin embargo, no sé, para que lo votáramos. No hizo nada por Villa Muñique. No tenemos asfalto que los van a dar como otros barrios. No, si lo queremos pagar. Nosotros no queremos que los regalen nada.